Mincho Paternina en Cartagena Libre el camino, todo ha terminado y eso a ti te alegra Reconozco mi más grande error, a él le di posada en mi casa Tuve un neto noble de buen corazón, ella y tú abusaron de mi confianza Dice un dicho que a mí como hay, tristemente lo he comprobado Se burlaron de mi dignidad y con mis sentimientos jugaron Yo salía temprano a trabajar Y ellos en la casa, solo disfrutando Hasta el día que yo les descubrí Sus mentiras, el engaño Y de mí ellos estaban burlando No sientan pena por mí, si se aman los dos Pues yo los entiendo Yo sé ganar y perder Hoy lloro y tal vez Mañana estoy riendo Yo sé perder y ganar Hoy lloro y tal vez Mañana estoy riendo El día con Pino Hernando Aragón Oye, papi El cacho te duele Año Año Ilusionado Yo le di mi amor No pensé que ella a mí me fallara Y estando ausente con él se acostó Lo más depravado fue en mi propia cama Nunca he dado mi brazo a torcer Soy aquel que si se cae se para Que sinismo vienes a mi mujer Pa' que te perdone no seas descarada Dice un dicho que a mí como hay Tristemente lo he comprobado Se burlaron de mi dignidad Y con mis sentimientos jugaron Yo salía temprano a trabajar Y ellos en la casa Solo disfrutando Hasta el día que yo le descubrí Sus mentiras El engaño Y de mí ellos estaban burlando No sientan pena por mí Si se aman los dos Pues yo los entiendo Yo sé ganar y perder Hoy lloro y tal vez Mañana estoy riendo Yo sé perder y ganar Hoy lloro y tal vez Mañana estoy riendo Alfoncito Zúñiga Deja de beber muchacho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!